8 y 50 minutos de la mañana, estamos en vivo este viernes en Buenos Días por BPI TV y es momento de ponernos cómodos porque vamos a conocer la agenda cultural y de entretenimiento para este fin de semana. Hola Indira, buenos días, ¿qué nos tienes de Opciones en Miami? Bienvenida. Buenos días, muy buenas Opciones este fin de semana, así que a prepararse. Tú eres especialista en la movida de Miami, así que nos traes el swing de este fin de semana, a ver cuáles son esos eventos. Así es, así es. Bueno, tenemos jazz, tenemos una celebración en homenaje a Brubeck. Brubeck es un jazzista muy reconocido en el mundo del jazz, que los hijos hicieron un cuarteto. Entonces, si conocen las piezas de este jazz, este músico de jazz, pues vayan al Art Center porque le van a hacer un homenaje. Estos hijos hicieron este cuarteto y esto es así como para abrazarla así, divino y disfrutar de esta música que es tan relajante. Bueno, a mí me encanta el jazz. Hay gente que no le gusta mucho, pero no sé, ¿a ti te gusta? A mí me gusta el jazz, claro, esto tiene que ver con lo que él produjo para la década de los 70, pero me parece tan bonita la iniciativa de sus hijos de alguna manera rendirle tributo a su legado, representando todas esas piezas, me parece increíble. Así es, además es un espectáculo multimedia, bien moderno. Creo que vale la pena acercarse y relajarse. Eso es hoy, eso es hoy a las 8 de la noche. Así que se van allá al Adrián Arch Center y bueno, disfrutarán, por supuesto. Y las entradas tienen un costo de 45 dólares, así que vale la pena. Así es, así es. Las más recientes y las más exitosas del cine y la estamos trayendo acá. Son 11 largometrajes, 11 cortometrajes y son del jueves 3 de noviembre al, del 3 al 6 de noviembre en el Cubic Center de Miami. Y así que los esperamos por allá. Yo voy a vivir ahí. Yo lo sé que tú estás ahí inmersa al 100%. He visto muchos artistas que te han felicitado. Coméntame cuál ha sido lo más difícil de poder concretar esta iniciativa que ya llevas años acostumbrando a las personas que estamos aquí en Miami a disfrutar del séptimo arte, pero de esas propuestas tan nuestras. Sí, mira, tuvimos dos años ausentes por la pandemia y arrancar de nuevo era así como que wow, será que de verdad vamos de nuevo. Y bueno, después fluyó y ya uno tiene como el saber cómo se hace y lo maravilloso es que hemos lo malo, digamos, fue la pandemia, por supuesto, pero lo bueno es que se acumularon producciones muy buenas y que este y de este sino está cargadísimo de buen contenido y de buenas películas que han estado muy llamativas. Están dando que hablar en el mundo y no la vas a poder ver en una cartelera regular acá. Entonces arrancamos con la noche de las dos lunas, tenemos Yesabel, tenemos One Way, tenemos Rómulo Resista, que es un documental, tenemos una comedia que es Cupido sin puntería. Tenemos de todo, como diría mal dicho. O sea que la temática está bien variada. Sí, sí, me encanta por eso. Joy Las Bestias es una película, por ejemplo, que se ganó varios premios en Mérida y es una película más artística, más de contemplación. Está muy bien. Tenemos dos de terror, una es Infección, que es de Zombie, que es el del subgénero del Zombie y tenemos el Exorcismo de Dios, de Alejandro Hidalgo, que a mí me encantó. Yo las he visto todas, por supuesto, te imaginarás. Tenemos dirección propuesta que está dando, se ganó 12 premios de la Academia de Cine en Venezuela y es un road movie que es, bueno, maravilloso. Tenemos un evento especial que es sobre la, es organizado por la Fundación Hijos de la Guajira y vamos a proyectar ese día un documental que se llama El Camino del Guerrero, que es de la Fundación Guerreros Azules. Me encanta este evento porque las fundaciones que conviven en la ciudad, pues se están uniendo un poquito a hacer este evento para, para, para unir esfuerzos. Eso me encanta. Si queremos aprovechar como que varias producciones, porque ustedes tienen cortos, documentales. ¿Cuánto tiempo deberíamos disponer para ver diferentes exhibiciones de esta muestra que tú has seleccionado de una manera increíble? Es que tienen que verlas todas. En vez de irse para Nueva York se vienen a... Pero en una hora, en dos horas, ¿en cuánto tiempo podemos verlas todas? Ah, una película regular dura, tienes que calcular dos horas. Entonces, el día del estreno... Por eso, tendría que ser como que todo un día, pues, desde la mañana hasta la noche. No, 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 tampoco así, tampoco así. Me encantaría, pero... Y hay comida para picar... Hay comida y hay trago gratis con la compra de la entrada. Así que, ¿sabes? Pero... ¿Pensaste en todo en esta sexta edición? El jueves, por ejemplo, es una sola película que es a las nueve de la noche, que es la noche de los dos lunes. Dos lunas, que es la de Miguel Fernández arrancando. Después tenemos programación regular cinco, siete y nueve, como en nuestros horarios regulares de allá de Venezuela. Esto es el sábado y domingo, porque el sábado a las tres tenemos los cortometrajes. Y el domingo a las tres tenemos este evento de los Guerreros Azules. Así que, tres, cinco, siete y nueve. Entonces, aparte, hacemos siempre un conversatorio el domingo con la gente de la industria, un poco hablando de la situación actual del cine, de cómo hacer cine. Y vamos a tocar un poquito la salud mental, porque resulta que algunas de estas películas tratan sobre la salud mental. Entonces, es interesante, porque son las post-pandemia, ¿no? Claro. Indira, felicitaciones. Espero asistir para hacer como hacíamos en Venezuela, que salíamos de una función a otra. Así estaremos haciendo con este Cinema Venezuela. Es festival, entonces no hay, no hay así, no, la veo después, no, después, no, no. Evan Bride, búsquenle por Evan Bride y cinemavenezuela.org, ahí están las entradas. Tenemos otro evento aquí en Miami, que es el Micro Theater on Tour. Háblame acerca de esta oportunidad que tenemos aquí en la ciudad. A mí me encanta esto, porque también basado en una cosa que podemos decir que es como una tragedia, porque el microteatro de allá de Biscayne, que es el del Centro Español, pues ha cerrado. Y pues los artistas se han dedicado a hacer un tour. Nosotros ya hablamos de esto, pero porque estaban en Doral y se fueron en autobús a Doral. Pero me encanta que ellos están haciendo un grupo de obras que las llevan a sitios. Entonces esto es en el Cubic Center, que es el mismo sitio donde va a hacer cinema. Y es un teatro espectacular, que ya hemos hablado de él, como divino. Y entonces son cuatro obras con tres actores. Y se van cambiando, porque es microteatro, cada una dura 15 minutos, pues, ¿sabes? Sí, como lo que veíamos en el Paseo de las Artes. Exactamente, exactamente, pero son obras diferentes en un solo momento. Con temáticas distintas. Ajá, exactamente. Y con los mismos actores y se intercambian los protagonismos. Para las personas que se quieren quedar en la casa disfrutando de las opciones de las diferentes plataformas, tenemos ahorita La Chica del Vaticano. Háblame acerca de esta producción, esta serie. Mira, esto me encantó, porque yo no sabía de este caso. Yo no sé si tú. Una niña, bueno, una chica de 15 años que fue secuestrada hace años en el Vaticano, que además era hija o es hija, porque no sabemos, tiene tantos años, desaparecida. Es hija de un profesor de música del Vaticano que trabajaba allí. Y por eso le dicen a la chica del Vaticano. ¿Sabes que el Vaticano es una ciudad? Y ella, pues, le pidió al hermano que la acompañara a la clase de música. El hermano no pudo ir. Y más nunca regresó. Más nunca regresó. Entonces, es una docuserie. Wow, que vale la pena. Yo de verdad desconocía este caso y dije, wow, cuántas cosas pueden haber detrás de eso. Se dijo que había sido un secuestro, que era para liberar a uno que estaba preso, que había hecho un atentado contra el Papa. Se dijeron muchísimas cosas que tenían que ver con el narcotráfico. En fin, siempre quedó el misterio. El misterio. 37 años tiene desaparecida. Y no me puedo imaginar lo que deben sentir sus padres, porque nunca apareció. No se supo más nada de ella. Es un caso increíble, realmente. Sí. Ahí han habido varios casos así, la verdad. Justo porque él era profesor de música del Vaticano. Y que los cuerpos de seguridad no hayan dado con su paradero es lo que resulta difícil, pues, de creer. Sí. Vamos avanzando. Tenemos, mira, si tú me ves así, ojeras, bolsas, la cara hinchada, es porque ya vi esta serie. Ayer vi el, no pude llegar al final, porque he llorado tanto. El antepenúltimo capítulo de Desde Cero. O sea, si existe el amor incondicional e infinito que trasciende barreras, pienso que esta serie lo transmite. Es increíble. Es increíble. A mí se me paran los pelos nada más de recordar lo linda que está, porque está muy bien hecha. Y además, pero aparte con todo lo que es las imanes de Italia, la fotografía. De la comida. Esto es un drama romántico, digamos. Y una autobiografía, porque esto está basado en unas historias que se publicaron en New York Times. Y es ella, que es una artista que se enamora, ella es de Texas y se enamora de este chef italiano. Siciliano. Guapísimo. Y que cocina así, tú me dirás, ¿no? Sabes que lo que más me gusta, más allá de que es una demostración de resiliencia, es como al inicio el choque de culturas, por ser el de Italia, europeo, siciliano, y ella, estadounidense, el choque entre las familias y como poco a poco aprendieron a aceptar sus diferencias y a unificarse, porque a ellos los unió un amor demasiado grande. Sí, sí, además de Texas, que es un estado tan conservador, además. Entonces, eso lo tocan ahí también en la serie. Sí, lo que más me gusta es parte de lo que estás diciendo también, es lo interracial que es, lo de la inspiración, lo de empezar de cero, from scratch. O sea, realmente estás empezando desde que uno dice, bueno, uno no es nada, mentira, no es nada, no. Siempre traes esa cultura, traes la profesión, traes lo que tú eres y estás dispuesto o no a brindarlo a ese país que te está recibiendo, ¿no? Entonces, sí, es esa mezcla cultural, racial. Me gusta porque estamos hablando de la inclusión todo el tiempo y es súper linda. O sea, sí lloras, pero... Para la gente que dice, no, es que yo no quiero llorar, es que yo no me quiero conectar con la tristeza. No, 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 todo lo contrario. Tiene un aprendizaje verdaderamente valioso, vale la pena. Seguimos avanzando con las series, tenemos Barbarian. Háblame acerca de esta producción, Indira. Bueno, yo ayer estaba hablando precisamente de eso, de las películas de terror, porque esta es una película de terror. Y la gente me decía, ay, pero de terror no me gusta y tal. Pero alguien me dijo, no, a mí sí me gustan porque eso pasa allí y yo sé que no es real. Y yo dreno a través de allí, que es realmente lo que pasa con el terror y el drama y todo esto. O sea, no es que tú te vas a llenar de terror, es que tú estás viendo algo que está pasando que no es contigo, además. Y entonces puedes tener esa conciencia. Barbarian es muy interesante porque es una chica que va a pasar la noche en una casa que ya alquiló meses para pasar esa noche porque ella está en su viaje y hay alguien ya allí en esa casa. Se supone que ya había alquilado, la había alquilado. Eso es de Disney y bueno, lo que puede pasar porque al principio se ve así como todo muy, ah, bueno, sí, no, bueno, qué cosa, vente, vamos a reclamar esto. Entonces, por supuesto, todas las cosas pasan durante la noche y esto. Claro, terror. Todo el terror, todo el terror es en la oscuridad. Una película de terror que sea. Bueno, pero siempre hay público para todas las tendencias y para los amantes de las películas de terror, esta es una buena producción. Indira, ¿qué nos traes en esta oportunidad en La Movida Miami? Te he visto muy activa en las redes sociales. Bueno, porque La Movida Miami, por supuesto, visitó y entrevistó a las personas que están conmigo organizando Cinema Venezuela y fuimos al QX Center pues a chequear el teatro, a reunirnos, a decir, bueno, vamos, vamos para esta. Y es muy rico, muy rico porque creo que es un esfuerzo muy lindo que vale la pena hacer y es una sola vez al año. Cada vez que llega noviembre, ¡ay! Viene Cinema Venezuela también. Así que, bueno, véanlo porque eso va a estar buenísimo, de verdad. También ahí está la casita del terror allá, estamos en Halloween. Así que la casita del terror allá en, bueno, no casita porque es la, o la casa del terror allá. La casa del terror. La movida que es, eso me han dicho que está así, wow, no he tenido tiempo de ir, pero ¿has ido? Yo fui hace un año, o un año, sí, creo que fue el año pasado o antes de la pandemia y nos cayó un palo de agua. Entonces, entre que estábamos aterrorizados, mojados, con frío, fue verdaderamente una noche terrorífica, pero vale la pena ir porque las atracciones cada vez, hay cuatro y van aumentando de intensidad. Entonces, hacer la cola y preguntarle al de la, mira, esta, ¿me la recomiendas? No, aguantas, ¿crees que la niña aguante? O sea, es bien emocionante, a mí me gusta. Sí, 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 a los chamos les encanta. Les fascina. Díganme los que se van, los adolescentes que se van, el porquete de adolescentes se van a disfrutar eso y, wow, a mí, yo voy a ir, voy a ir, voy a ir a curiosidad, eso, porque a mí me encanta eso. Sí, además que hay otra en Orlando que me dicen que es espectacular, solamente de Halloween, que estamos a tiempo para aprovechar. Indira, gracias por todas estas recomendaciones, me encantaría ver un tras cámara de lo que ha sido Cinema Venezuela, espero que lo puedas incluir en alguna de tus movidas. Y te espero por allá. Claro que sí, un beso grande, buen fin de semana. Nos vamos, nos despedimos con estas imágenes de Jorge Iván Salazar, lleva 16 años, escuchen bien, coleccionando las ediciones de 100 años de soledad, esta célebre novela de nuestro Gabo, nuestro Gabriel García Márquez, él tiene ejemplares en tamil, en armenio, en acerí y otros 45 idiomas de esta obra maestra del Premio Nobel de la Literatura Colombiano. Aunque no tiene un certificado, él cree poseer la mayor colección de 100 años de soledad que existe En su biblioteca privada, que la están viendo allí en la ciudad de Armenia, Salazar ha pasado 16 años reuniendo ejemplares de esta célebre novela. La colección incluye la primera del año 1967, de la cual solo se imprimieron 8000 ejemplares. Él dice que la consiguió en México, donde el autor murió en 2014. Salazar se describe como ingeniero civil, constructor, coleccionista, apasionado y admirador de quien fuera Premio Nobel de Literatura en 1982. Él confiesa que ha leído el libro al menos tres veces en su vida. Con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy y les esperamos el próximo lunes en una nueva edición de Buenos Días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!